Hola que tal, yo soy Johan y bienvenidos a un nuevo video a su canal El día de hoy continuamos con la jornada número 7 de la Liga del Balompié Mexicano Una jornada llena de goles, resultados, volteretas, muchas emociones Y comenzamos con el partido de Atlético Capitalino contra Industriales de Naucalpan El cual se le llevaron los industriales 3 goles por 2 Por parte de los industriales los goles fueron de Emiliano Mondragón, Fernando Ramos y Rogelio Trejo Y por parte de Atlético Capitalino Sergio Mesa y Francisco Domínguez metieron los goles Por lo cual Industriales de Naucalpan suma 3 puntos de visitante Lo cual es muy importante para sus aspiraciones en esta liga Chapulineros de Oaxaca de visitante se lleva el triunfo 2 goles por 1 ante Real Tlasmo Solan Por parte del Real fue Marvin Piñón quien metió el gol por los locales Y Lapina Arellano con Donato Estrada le dieron el triunfo al equipo Chapulinero Continuamos con el partido entre Nesa Fútbol Club y Jaguars Jalisco También los visitantes se llevan esta victoria Por parte de Jaguars Jalisco Cristian Nieves hace un hack trick, un triplete Muy buen resultado para Jaguars Jalisco con ese triplete de Cristian Nieves También metió gol Martín Rangel igual por parte de los Jaguars Jalisco Y Luis Mendoza descontó por el equipo de Nesa FC El otro resultado fue la furia roja de Jesús María Con goles de Daniel Mendoza, David Mariscal, Daniel Rodríguez Y un doblete de Juan Martínez Le meten 5 goles a los halcones de Zapopan Que por su parte metieron goles César de la Peña y Vicente Morales Con esto la tabla general coloca a Chapulinero de Oaxaca Como el único invicto aún con 18 puntos en su casillero Seguido por Jaguars Jalisco con 15 Furia Roja con 15 Industriales Neocalpan con 10 Gracias a la victoria Igual el Deportivo Tlasma Solán con 9 puntos Nesa FC se queda con 7 Halcones de Querétaro, perdón de Querétaro no de Zapopan Quedan con 3 puntos Y Atlético Capitalino queda sin ningún punto No ha podido ni siquiera rescatar un empate En 7 jornadas que se han jugado de esta liga Vamos a una sección Que vamos a ver el mejor gol de la jornada El cual fue hecho por César de la Peña En el partido de Furia Roja de Jesús María Contra Halcones de Querétaro Perdón, un golazo de fuera del área Pega en el travesaño y se incrusta en las redes Un buen gol Para mí el mejor gol de la jornada Y el jugador de la jornada sin duda Para mí es el jugador Cristian Nieves Que con ese triplete le da la victoria a Jaguars Jalisco Y lo coloca en segunda posición de la Liga del Balompié Mexicano Pues bueno, otra pequeña noticia que les quería compartir Es que la Liga del Balompié Mexicano Ya abrió la convocatoria para el tercer torneo Que se va a celebrar entre febrero y junio Del próximo año, del año 2022 Entonces pues hay que estar atentos Para ver si se incorporan nuevos equipos Igual nuevos jugadores Para que haya más diversidad entre equipos Y pues creo que esto es un paso importante Para conseguir lo que se quiere en esta Liga Que es tener más equipos Más fútbol Tener más visión O que sea más reconocida a nivel nacional Y sea reconocida más a nivel mundial Por parte de la CONIFA Entonces pues eso es un punto muy importante a favor Que yo creo que si se plantean bien el tercer torneo Esto puede generar mucha ilusión a todos Pues bueno, sin duda una jornada Muy, 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 muy interesante Con muchos goles Chapulineros de Oaxaca sigue en plan grande O sea, sigue invicto Lo cual es un buen punto para ellos Se colocan de líderes, el actual campeón Y pues creo que eso sería todo De mi parte, muchas gracias por seguir aquí Después de tanto tiempo Y nos vemos en un siguiente video Los quiero mucho Adiós